La actividad congregó a centenares de visitantes que se sumaron a la cuarta teletón denominada Porque Ellos No Están Solos, a favor de los ancianos de la Casa Hogar San Francisco de Huamachuco. La campaña de ayuda buscó recaudar fondos para ofrecerles una mejor calidad de vida. La actividad fue organizada por la Prelatura de Huamachuco y la Municipalidad de Sánchez Carrion, a la que también se sumaron diferentes medios de comunicación. Con la finalidad de recaudar algunos víveres, ropa, dinero que pueda servir a nuestros ancianitos. Acá en Huamachuco tenemos una problemática, hay una gran cantidad de ancianos que son abandonados, que son dejados de lado por sus familias y bueno, el asilo de ancianos copa una cantidad pero que no es, digamos, no cobertura a la totalidad. En el evento participaron reconocidos artistas locales y grupos de danzas. La recaudación fue en su mayoría consistente en víveres, prendas de vestir, una lavadora y dinero en efectivo cuyo monto fue de 10.272 soles, que se consiguió gracias al trabajo y la solidaridad de todos.